Yo estoy muy bien, qué bueno conversar con ustedes, ¿cómo estás? Gracias, cariño, long time no talk. Long time no talk, pero usted andaba por Dubai, entonces imagínate un poco difícil hablar por allá. Vi la película de Tom Hanks, qué película tan chula. Bueno, interesante que lo mencionaras, que te escuchas un momentito decirlo. Pero ya estamos en, ¿cómo se llama eso? En camino a las nominaciones a los premios del Festival de Cine de Cannes. Y precisamente puede ser que sea una de las nominadas, o sea que estamos pendientes de lo que suceda con Otto, ¿verdad? Buenísima, chulísima la película, chulísima, chulísima, chulísima. Trata de verla. Muy bien, muy bien, la trataré de ver, lo prometo. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? Bueno, tenemos tu tema favorito, es una tarea, sí, el tuyo. Vamos a hablar de exorcismos en el cine. No tiene nada que ver con la publicación, eso fue pura coincidencia. Dime a mí, no, no es mi tema favorito, mi amor. No es mi tema favorito, bebé. Ella vino y me dijo, a mí no me gusta, pero está bien. No es mi tema favorito. Cuéntame. Lo que pasa es que el género horror, el género terror no es mi favorito. Sin embargo, claramente hemos visto muchas de estas películas de las que vamos a conversar hoy. Antes de empezar, quería preguntarle a Cristal, ¿qué se tuvo la oportunidad de ver la serie Poker Face? Que la tenía de tarea para Semana Santa. Bueno, no la encontré. O sea, sí me pasé en eso, pero no la encontré. La verdad es que me pasé casi la Semana Santa entera trabajando, la verdad. Anda, bueno, igual empecé a ver su session. Ya les estaré contando para ponerme al día con esa serie. Muy bien. Pero sí fui al cine en el fin de semana y vi la película de Super Mario Brothers. Me gustó mucho. Todo el mundo ha hablado muy bien, sí. Es muy divertida. Yo creo que de eso se trata. El cine ha regresado a hacer muchas propuestas que son de puro entretenimiento. Y esta es una de ellas que se puede disfrutar en familia. O sea, que sí, 100% la pueden ir a ver y van a pasar un rato divertido. Sobre todo para aquellos que crecimos en la generación que por primera vez nos presentó a los hermanos, a Mario y a su hermano Luigi, obviamente. Y bueno, todas las generaciones que han venido de ahí en lo adelante, pues han tenido su encuentro cercano con la casa Nintendo y Super Mario Brothers. Ay, sí, todo el mundo es maravilla, sí. Vamos a hablar de películas de exorcismo. Vamos a hablar del hecho de que el pasado Viernes Santo, precisamente, vi una que tenía que ver con los temas. A solicitud de algunos amigos nos juntamos a ver una película llamada Hereditario o Hereditary, magníficamente actuada por la siempre buena y excelente actriz Toni Collette. Una actriz australiana de larga trayectoria ya. Está también el actor Gabriel Barn, que es de Irlanda, este señor, lo han visto en muchísimas películas, estoy segura. Y tratan precisamente el tema, no del exorcismo per se, pero sí de la posesión demoníaca, que son temas que van muy de la mano, son muy cercanos. Yo creo que toda esta locura, con los temas que tienen que ver con exorcismos y demonios y demás, iniciaron en el año 1974 cuando presentaron la película El Exorcista. ¿74 o 76? 74, si mal no recuerdo. No será 76, no. No será 76. 73, peor todavía. ¿Cómo que peor? ¿Cómo que peor? Yo nací en el 61, ¿cómo que peor? Digo yo que peor, porque mi memoria la ponía en el sitio donde no estaba, era un año antes. Ok, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Decía que, bueno, toda esta locura de las películas que tienen que ver con exorcismos y posesiones, empezaron en el 73 con la que sigue siendo catalogada como la película más espeluznante de todos los tiempos. Para que lo sepan. El exorcista, basada en la novela de William Peter Blady, y bueno, una dirección de William Friedkin, y una película que tiene todo tipo de leyendas a su alrededor, incluyendo una serie de eventos sobrenaturales extrañísimos, con prácticamente todo el elenco que participó en la película. Pero sí, yo tuve la oportunidad de ver el exorcista siendo adolescente en los años 90, y yo, la película a mí en sí no me dio mucho miedo, porque la verdad es que en el 73, los efectos visuales para la época eran muy impresionantes. Sin embargo, ya para los años 90, tú te quedabas como, bueno, no sé, como que le faltaba algo, la película quizás no ha envejecido de la mejor manera posible, pero sigue siendo una película que plantea una situación que es perfectamente posible, porque todavía estamos escuchando constantemente, todos los días surgen historias de personas que han sido poseídas por algún fenómeno, ¿verdad? Bueno, yo, por si acaso, ni veo, ni la veo, ni permito que se vean en mi televisor, ni veo, bueno, pues la próxima vez que yo llegue a mi cuarto y que te encuentre a ti viendo una cosa de esas, te va para tu cuarto. No, pues... No, ahí se queda esa pendeja en mi cuarto, no. Ah, ok, va a salir de la... No, pero ni el aro que fuera. Ah, sí, sí, mi amor. Ni el aro que fuera, la chica que se sale de la televisión. Sí, mi amor, The Poltergeist se salían de la pantalla. Pero va... The Poltergeist se salían de la pantalla. Sí, pero eran televisiones de antes. No, 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 tampoco veo cosas paranormales porque yo entiendo como que se van a salir por atrás y que se van a quedar en mi cuarto. No. Básicamente, básicamente, Cristal te está diciendo que los demonios no viajan en los panoramas digitales. Que no, no, no somos... Que no, no, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Esa es la realidad. Y yo creo que eso es parte de, digamos, en muy entre comillas, que es el encanto de este tipo de películas porque la verdad es que a la gente le fascina verlas porque te da ese miedito, esa sensación de que verdaderamente es algo que puede suceder. Es una casa embrujada, poseída por demonios que luego pueden pasarse a las personas y pueden suceder todo tipo de cosas que vemos entonces reflejadas en las pantallas en películas como El Exorcista o El Exorcismo de Emily Rose del 2005, que también la vi. No porque yo quise verlas, sino porque acompañé a mi marido a verlas. Y bueno, de eso se trata. Pero yo quiero que tú sepas que si ser esposa, si ser buena esposa, si está condicionado a acompañar al marido a ver ese tipo de películas, no soy buena esposa. No, no, no está condicionado, pero sí es uno de esos actos de desprendimiento. No, no, no hay que ser tan desprendida tampoco, no hay que ser tan desprendida, tú eres loca. Bueno, mira, entre las películas mejor valoradas en cuanto al género, como te mencionaba, El Exorcista, está El Exorcismo de Emily Rose, también está El Bebé de Rosemary o Rosemary's Baby, que fue una película dirigida por Roman Polanski, la película que lo llevó, bueno, donde empezaron digamos que todos sus problemas, porque Polanski dirigió una película como Chinatown, y era una superestrella de Hollywood, pero recuerden que Roman Polanski cometió un acto que fue considerado una violación de una menor de edad, y él todavía al día de hoy vive en Francia, porque de pisar los Estados Unidos va a ser capturado y llevado a prisión por sus crímenes. Entonces, Rosemary's Baby, del año 1968, protagonizada por Mia Farrow, también es una de esas películas que consideran entre las mejores del género de posesión y de exorcismo. Luego entonces, fíjate que hicieron muchísimas películas luego de El Exorcista, de hecho, El Exorcista es una trilogía, la original comparte una trilogía junto con la segunda parte, que no fue muy bien valorada, sin embargo, la tercera parte, El Exorcista parte 3, es una de las mejores películas. Lo que pasa es que dentro de todo el ruido de que la primera es la mejor y la segunda fue tan mala, a la gente como que le perdió un poquito el respeto a la franquicia de El Exorcista, pero El Exorcista 3, La Legión, está considerada una de las mejores películas de exorcismo de todos los tiempos, así que si se la encuentran por ahí y les gusta el género, pues la pueden ver. Mira, en el 2013 salió una película que se convirtió en una serie de películas, de hecho, que es El Conjuro, pero la película, El Conjuro original del año 2013, protagonizada por, ¿cómo se llama este muchacho? Patrick Wilson, está considerada una de las mejores películas de los últimos 20 años del género, obviamente. The Conjuring 2, la segunda parte, también está bastante bien valorada dentro de lo que cabe. Y otra que quizás la gente no necesariamente mira como una película de exorcismo, porque viene del mundo de los cómics, del mundo de los antihéroes, es Constantín. La película del año 2005, protagonizada por Keanu Reeves, es una de esas películas que está considerada como dentro de las mejores del género. Del año 2005, exactamente, es esta película. Se habla de que va a haber una nueva entrega de Constantín próximamente, no sabremos exactamente cómo lo van a hacer. Tú esa la va a ver, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, yo vi la primera y creo que la vi en el cine, si mal no recuerdo. Pero sí, es una película donde Constantín, este personaje, pues tiene que bajar al infierno, a lidiar no con uno, no con muchos demonios, y obviamente la posición demoníaca anda por ahí. Hubo una serie de televisión también basada en el personaje que se hizo hace unos cuantos años. Era más al estilo de contarnos, bueno, lo contaron de una manera episodica, donde iban apareciendo ciertos casos, y entonces este personaje, Constantín, tipo detective, va interactuando con cada uno de los casos. Mira, otra película del año 2014 es Deliver Us from Evil. Es una película del mismo rango, digamos, que The Exorcism of Emily Rose, y eso es gracias a que el director de la película, que aparentemente es muy amante del género de todas estas películas, Scott Derrison, dirigió El Exorcismo de Emily Rose, hizo Sinister, y por supuesto, también hizo Deliver Us from Evil. Él también estuvo trabajando en la película Doctor Strange, del universo de Marvel, para quienes no necesariamente identifican su trabajo, puedan entender más o menos por dónde va el asunto. Otras películas, sobre todo en estas últimas décadas, estoy hablando del 2010 en adelante, hay muchas películas de este género que han sido consideradas como muy buenas. Está La Bruja, del año 2015, The Witch, que fue el debut como director de Robert Eggers, y está muy bien valorada también. Esa es otra que pueden encontrar por ahí, entre los archivos. Y otra, del año 2011, con el magnífico Sir Anthony Hopkins, es The Rite, o El Rito, del año 2011. Es una película, obviamente, donde él interpreta a un sacerdote que tiene una especialización en exorcismos, o sea que ahí está un listadito bastante concreto de aquellas películas que tienen que ver con el género que usted puede conocer y explorar. Hay muchas más, hay muchísimas más. Gracias. Unas mejores que otras. Por ejemplo, una de mis favoritas, mira que no soy muy fan del género. Ella hasta tiene una favorita. Sí, no, porque esta es, yo no sé si recuerdas, Soyla o Cristal. No, yo no. No recuerdo, no recuerdo. Tú pudiste perfectamente haber visto la película Estigmata del año 2011. Ah, sí, a Amba le encantaba esa película. Sí, sí. Amba le encantaba esa película. Esta también tiene que ver con el género. Es una película protagonizada por Patricia Arquette y en la película precisamente se da esta especie de posesión donde esta chica está experimentando todas las heridas de Jesucristo cuando fue crucificado. Va recibiendo cada una de las heridas. Cartas, unas cartas. No me acuerdo de esa película. No, su mamá viajó a Brasil y en Brasil se encontró con un, ¿cómo se llama esto? Con un crucifijo, un crucifijo no, un rosario. Un rosario. Y se lo llevó de regalo a su hija y entonces por ella estar en contacto con el rosario, entonces es poseída por el espíritu de aparentemente un posible santo de la iglesia. Ya, gracias Anina. No más detalles. Gracias. Gracias Anina. No más detalles. Que se acabe esto, por favor. Te quiero. Yo también. Bye. Bye. Solo para mujeres, solo, solo. Solo para mujeres, solo, solo.